hola mis amores mis reinas de los perfumes nos vamos hoy a la casa de perfumería de carolina herrera en el que seguimos probando descubriendo de las muestrecitas que tenemos acá vamos a descubrir hoy el perfume santa rubí de carolina herrera bien ya que estoy lo comento por supuesto que aunque en este tiempo que conocemos la casa de perfumería de carolina herrera hemos probado muchos de sus perfumes algunos de ellos sabemos que cuando lo hemos probado en la línea comercial parece que van bajando la calidad aquí me enfado porque la línea comercial de los perfumes de carolina herrera la calidad en esa intensidad de eso esa duración de los perfumes muchas veces va en picado y sin embargo la línea de carolina herrera privada la pri de la carita para mí son fantásticos me estoy poniendo mientras tanto aquí en el papelito porque luego cuando termine de grabar quiero probar otro perfume y me lo estoy poniendo en el papel de acuerdo que os decía lo que yo he probado de la línea privada y no es este el primer perfume que estoy probando de ellos tengo que decir que la calidad está patente me encanta la diferencia de aromas que utilizan en la línea privada ojalá hicieran perfumes en línea comercial con este tipo de aromas que esto es una locura y calidad aquí no se puede decir otra cosa os decía que estoy con santa el rubí y es que esto huele es es casi un dolor de maravilloso como huele este perfume santa el rubí voy a leerte las notas por cierto es un es un vial pero de 4 mililitros fíjate es enorme vamos a leer las notas perfume del año 2019 de la familia ámbar floral con notas de salida de canela y pimienta negra notas de corazón nardos y geranio y notas de fondo pachulí sándalo y cedro de atlas tenemos un eau de parfum con una duración que te llega a las 8 horas pero que te puede dejar rastros en la piel todavía teniendo en cuenta de que es un perfume de resinas y maderas en el fondo o sea que esto incluso perdura en la piel intensidad alta este perfume es de los que tienes que medir la cantidad porque vas a tenerlo en intensidad alta por lo menos una hora tiene mucha estela y luego se nos va a quedar a partir de la hora hora y media en intensidad media pero muy perceptible y lo principal primero perfume de maderas y resina de acuerdo entonces este es como una madera resinosa ambarada con ámbar entonces esto va a ser como la espina dorsal completa de este perfume y donde están estas maderas resinosas en el inicio vienen muy impregnadas de la canela una canela que la vamos a sentir ligeramente dulce aquí los nardos la flor del nardo no se siente como floral específicamente sino que es como si se uniera de una forma olfativa vamos a decir extraña extraña porque diría que son unos nardos dulces los que se van a le van a dar una tonalidad dulce porque no es vainilla sino hay que es como si los nardos endulzarán la canela especiada sin olvidarnos de que tiene sensaciones de resina y de maderas esto es una locura cuando pase el tiempo si es verdad que cada vez más se vuelve ligeramente más amaderado vamos a sentir incluso ligeras sensaciones de de incienso pero de incienso no ahumado sino de incienso de resina de acuerdo la parte floral sigo diciendo que es como si se uniera de forma extraña a las especias que contiene y de todo en el fondo del perfume cuando ya se queda a ras de piel por supuesto sentimos sensación amaderada ya muy flojito pero sobre todo es madera en este caso este perfume es me parece por supuesto es muy unisex y en el caso de la mujer te tiene que gustar los perfumes que tienen esa parte de maderas que están muy presente aparte de las resinas de acuerdo es muy importante que te guste pero esto es un perfumazo nicho total huele riquísimo huele súper bien la canela está presente es un perfume que no me extraña que esto sea rojo porque es fuego es cálido es una madera muy cálida que gracias a la canela ligeramente endulzada a base de flores resulta apetitosa y deliciosa es un perfume que es tremendamente riquísimo adictivo y lo que me queda del vial lo voy a guardar para momentos especiales porque creo a mí esta sensación de madera en una mujer dan una elegancia impresionante y este es un perfume impresionante muy elegante por supuesto unisex pero en mujer queda atractivo a más no poder este perfume es fuego es una madera caliente de la que sale ese aroma de canela bueno pequeñas de verdad que me ha encantado es una locura esto hay que ahorrar pequeñas conclusiones finales efectivamente es un perfume unisex en el que las notas que contienen son muy importantes probarlas que sean de tu apetencia para saber si es tu perfume o no hay que tener en cuenta que no todo el mundo aguanta ni las resinas ni las maderas ni la canela muy unisex no es un perfume especialmente para toda la época del año en primavera verano lo utilizaría un poquito de noche poquita aplicación y luego en otoño invierno fenomenal no es un perfume para todas las edades porque lo que son las maderas a los chicos chicas más jóvenes no siempre les entra por el olfato aún así con un poquito más de experiencia olfativa y conociendo bien tus gustos y mayor recorrido que no nos quedemos solo en frutitas dulces este perfume puede ser maravilloso así que si te conoces y sabes que estas notas te gustan pruébalo que es espectacular y con calidad de perfume amores si lo habéis probado lo habéis descubierto me encantaría que me cuentes qué te parece un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós